Y continuamos recorriendo el Perú y en esta oportunidad tu ojo viajero va a visitar la zona inca por excelencia. Se trata de Cusco, ni bien llegamos a esta localidad, nos alojamos en el Zonesta Cusco, este hotel tradicional de cuatro estrellas que le brinda a los viajeros la posibilidad de alojarse en pleno centro de Cusco, sobre la Avenida del Sol, un hotel que brinda habitaciones confortables con todos los servicios, donde aquel viajero que llegue a la localidad de Cusco tiene la posibilidad de un descanso pleno, rodeado siempre de muy buenos servicios, un excelente desayuno y la contención de su personal para permitirles armar el mejor viaje. Recuerden, Hotel Zonesta Cusco, una de las alternativas que tienen para alojarse si se llegan por la ciudad de Cusco. Vamos a dejar nuestro hotel y ya alojados vamos a comenzar a recorrer y a conocer las historias que brindan los incas, pero también cada uno de los hacedores de esta cultura aquí en Cusco. Cusco es un destino fascinante en el que encontrarás historia, naturaleza, aventura, arte, gastronomía y costumbres que se mantienen vivas. En Cusco, cada rincón está plagado de historia porque la antigua capital del Perú, durante el Imperio Inca, aún mantiene vestigios de lo que fuera el poderío más importante de esta antigua civilización y eso es lo que vamos a conocer hoy, viajeros, así que prepárense para disfrutar de una ciudad mágica. Cusco es una ciudad que sorprende. Ubicada en medio de los Andes peruanos, en el valle a 3.400 metros de altitud, la antigua capital del Imperio Inca ofrece una colorida amalgama de mercados callejeros, iglesias barrocas y edificios coloniales. La historia milenaria se respira en cada paso que ves por las calles de sus pueblos que parecen haberse detenido en el tiempo. Sus ciudades están plagadas de tanto misticismo que no querrás irte jamás y si tenés que volver, siempre habrá ese deseo que te consume por dentro para volver lo más pronto posible. Viajeros, Cusco es reconocida como la capital arqueológica de América. Por varios años, esta milenaria ciudad que estamos descubriendo se acostumbró a la gran cantidad de turistas que llegaban para apreciar las fabulosas construcciones incaicas como la ciudadela del Inca de Machu Picchu, que vamos a ver en los próximos programas. Así, esta ciudad se desarrolló basada en el turismo como primera actividad económica y hoy son justamente los turistas, como nosotros, como ustedes cuando vengan, los que se sorprenden de las curiosidades que ostenta esta peculiar ciudad de los Andes. Si se fijan, la arquitectura juega un papel importante en la definición de la ciudad y es que en sus construcciones se entrelazan los estilos andino, barroco, incluso hasta el churrijeresco, dando paso a combinaciones eclécticas y maravillosas. Un ejemplo de ellos es la capital sobre la Plaza de Almas, que vamos a ver más adelante, cuyo interior está cubierto de oro, extraído de los templos incas. Estamos en la primera cuadra de la Avenida El Sol, para que nos permita acceder a la Plaza de Armas del Cusco. Vemos al fondo también las montañas, que están ya llenos de viviendas, está creciendo nuestra población, tenemos un cálculo de 400.000 habitantes, de los cuales más del 30% nos dedicamos a la actividad turística. Aquí en adelante, en la calle en Mantas, en el piso, vamos a apreciar lo que corresponde al diseño de nuestra ciudad. Sabemos por historia que la ciudad del Cusco tiene la forma de un puma. Quisiera mostrarles el diseño que tenemos en la parte inferior, el cual nos muestra la silueta de un puma en posición de fertilidad. Ahí podemos ver las flechas que nos indican las regiones que contenía nuestra cultura. El Chinchaysuyo, el Jollasuyo, Contisuyo y Antisuyo. Son las cuatro regiones del antiguo Perú. Y como capital de este imperio, la ciudad del Cusco. En época inca, su nombre en idioma quechua, Cusco, que simboliza el ombligo del mundo, el centro del cosmos. La capital del imperio inca, ciudad de dioses. Así nos dice Juan Polo de Ondegardo, cronista español. Viajeros, les propongo continuar el recorrido, pero visitando la Plaza de Armas. Vamos a descubrir la catedral, pero además, todo lo que encierra uno de los principales atractivos turísticos de esta ciudad de Cusco. Tu ojo viajero continúa recorriendo la ciudad de Cusco. Y ahora vamos a conocer la historia de su plaza mayor. Se trata de la Plaza de Armas. Sin ningún lugar a dudas, una de las fotos que se debe llevar el turista que visite la ciudad de Cusco. Recuerden, determinada por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Bueno, amigos viajeros, empezamos aquí en esta zona con la Plaza de Armas del Cusco. Una de las plazas importantes en nuestra ciudad que tiene historia desde nuestros ancestros. En época inca, denominado el Jaucaipata, que quiere decir lugar de rebozo, lugar de alegría, donde se celebraban festividades importantes, por ejemplo, el Inti Raimin, la fiesta del sol, el Jhapaj Raimi, la fiesta del dios principal, etc. Pero también, a la llegada de los peninsulares, este lugar convertido en la Plaza de Armas del Cusco por la distribución de armas que sucedía en este lugar para el enfrentamiento con los naturales. Esta Plaza de Armas, con mucha historia, donde destacan iglesias católicas, como la Catedral del Cusco, que tiene las obras más hermosas de nuestra ciudad, construida a partir del año de 1560, construcción más decoración, 137 años. Destaca también la Iglesia de la Compañía de Jesús, construida luego del terremoto del año de 1650. Su construcción más decoración, aproximadamente 15 años. Destaca también en la Plaza de Armas, sobre el pilón de época virreinal, el monumento dedicado al mejor gobernante, Pachacute, que quiere decir remodelador, reformador de la tierra, quien mandó a modernizar, con hermosa arquitectura, con muy buena manpostería, nuestra capital, el Cusco, para ser considerada ciudad de dioses. Algo que vamos a encontrar en el entorno de nuestra Plaza de Armas del Cusco, es la presencia de los balcones, que a muchos de ustedes va a ser como un acapite para poder sorprenderse de esta ciudad. Tenemos balcones de distintos estilos, influencia virreinal, republicana, arabesca, una mixtura de estilos. Los balcones están protegidos por nuestro Estado. El Instituto Nacional de Cultura está en la responsabilidad de conservar nuestros balcones y al mismo tiempo estimular a los propietarios a que le den un buen uso, un buen trato, porque es un atractivo más en nuestra ciudad. Amigos de Tuogio Viajero, seguimos recorriendo la ciudad del Cusco. Viajeros, recuerden cuando vengan por aquí, que es obligatorio recorrer la monumental Plaza Mayor, donde van a poder apreciar la Catedral Mayor del Cusco, pero además recorriendo cada una de las calles van a ir encontrando tiendas de artesanías, joyerías y además vestimentas típicas y van a poder conocer parte del arte cusqueño. Sin ningún lugar a dudas, el atractivo será también el contacto estrecho que van a ir teniendo con cada uno de los habitantes de esta ciudad, que son súper atentos, amables y las historias que tienen para ofrecerles seguramente los va a impactar como lo ha hecho con nosotros. Seguimos disfrutando de Cusco con Tu Ojo Viajero y ahora, Julia, ¿qué estamos comiendo? Estamos comiendo la OCA, un tubérculo domesticado por nuestros ancestros y que está en pleno consumo. Lo importante es que este producto, este tubérculo, tiene todos los omegas del mundo y hay que difundirla a nivel mundial. Ideal para la media mañana, que venimos del desayuno y está empezando a picar la pancita, ¿no? Así es. Bueno, nuestros pobladores salen muy temprano, 5 de la mañana, ya tomaron el desayuno y a esta hora ya el hambre, de nuevo pica el estómago y una forma, una comida rápida, fácil, uno va desplazándose, es comer la OCA al horno. ¿Se lo podemos comprar a cualquier puesto aquí en plena calle? En la calle son pobladoras que vienen por temporada a vender estos productos de acuerdo a la época. ¿Seguimos recorriendo Cusco? Seguimos recorriendo Cusco. Bueno, amigos de Tu Ojo Viajero, vamos a seguir entonces recorriendo la ciudad de Cusco.